Hey que tal amigos como estan? nosotros aca en la ciudad de Cancún a punto de salir para la Ciudad de México vamos a empezar un proyecto 60 metros de largo tenemos una fecha limite, son 7 dias asi que bueno nos vemos por alla, saludos y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video en el próximo video Chau! 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 Chau!